ciudadano ADN. Hoy se espera una máxima en la región metropolitana de veintinueve grados. Vuelven las altas temperaturas, la temporada de primavera-verano que no tenemos que olvidar que ya llegó hace un rato, que nos obliga a cambiar no solo el closet, sino que también muchos de los cuidados que tenemos. Hace algunos días hablábamos de la piel, hoy vamos a hablar del cabello, del pelo, porque usted sabe que no basta solo con echarse champú, hay que cuidarse el pelo. El filtro UV también es necesario, porque además ha quedado súper en claro en el último tiempo, han dado distintos estudios, que por ejemplo, la caída del pelo ha comenzado en personas más jóvenes, en más frecuentes, a calvicie que antes veíamos solo en las personas más mayores, más adultas, está cada vez más presente en gente joven también, incluso por distintas razones, incluso por el estilo de vida que estamos llevando. Exactamente. Y por eso queremos agradecer que esté con nosotros Jimena La Torre, y es dermatóloga especialista en Tricología de la Clínica Dermalato. ¿Cómo está Jimena? Hola Jimena. Muchas gracias por la invitación. Partamos por definir qué es la tricología. La tricología es el estudio, es una rama de la dermatología que estudia todas las enfermedades del pelo. Ya, perfecto, por eso teníamos que traer al especialista, porque teníamos que partir aclarándolo. Hay montones de cuidados, de mitos respecto al pelo, que si en esta época del año, que si hay que cortarse las puntitas para que te crezca más fuerte, que si hay que echarse aceite de oliva, que si la ortiga, que cosas que uno sabía antes que eran naturales. Hoy hemos entendido que hay vitaminas que el cuerpo necesita a través de los alimentos o como suplementos, pero tenemos conciencia de que hay que cuidarse el pelo. Cada vez más, que eso es lo positivo. Cada vez las nuevas generaciones se preocupan un poquito más del pelo, de la cosmética, de los champús, que también es importante, y yo siempre les recomiendo a los pacientes pues asistir a la consulta porque es importante que nosotros en el momento de la consulta hacemos un diagnóstico de pelo con un aparato que se llama dermatoscopio y podemos mirar si el pelo tiene diferentes patologías, el cuero cabelludo sobre todo, porque muchas, se tejen muchos mitos, que el champú me hizo daño, que el champú me hizo caer el pelo y realmente no se puede, hay diferentes tipos de champú y hay diferentes vehículos y hay diferentes activos en el champú que para tu cuero cabelludo puede que no sea el ideal. Puede que el ácido salicílico, por ejemplo, te irrite el pelo y eso ocasione una caída. Por eso es importante cuando vayan a comprar un champú primero asesorarse y primero saber qué tipo de cuero cabelludo tienen porque ahora también tenemos muchas patologías que cursan con cuero cabelludo sensible. Y lo que decía Sandra de que no era solo evidentemente el champú sino más más producto y lo otro que decía era respecto a cuánto nos afecta el estilo de vida que tenemos. Ese es el vínculo, ¿no? ¿Cómo cómo nos afecta efectivamente? Mira, nosotros tenemos para que ustedes den más o menos una idea, cien mil folículos y de esos cien mil folículos el noventa por ciento está en fase de crecimiento y hay un diez por ciento que está en una fase de reposo que se llama fase telógena y de ese diez por ciento más o menos cincuenta, doscientos pelos se caen, eso es como una caída normal. Ahora hay otras caídas abruptas del pelo cuando sobrepasa esos doscientos pelitos que se llaman efluvios telógenos, eso es una caída por estrés. Es como lo más frecuente son episodios de estrés. Obviamente también está asociado a otros tipos de estrés, por ejemplo, el embarazo es un estrés para el cuerpo, la lactancia, cambios en el hábito alimenticio y también hay patologías como el acné, enfermedades endocrinas, enfermedad de la tiroides, por ejemplo, algunos fármacos que ocasionan ese fluvio. Entonces, por eso es importante también pedir exámenes de laboratorio para descartar esas enfermedades, pero sí vemos que hoy en día lo que más influye es el estrés, es el estilo de vida. Y cuando se habla de montones de productos para prevenir la caída del cabello, ¿funcionan? Funcionan, hay medicamentos para ese tipo de enfermedades, pero también hay suplementos porque evidentemente nosotros con el envejecimiento ya no captamos los las vitaminas de los alimentos, entonces nos tenemos que suplementar todos en general. Y hay vitaminas como la biotina, cisteína, metionina, zinc, que ayudan al fortalecimiento de los anexos. Los anexos son el pelo y las uñas. Ahí es, bueno, obviamente siempre tiene que ser recomendado por un especialista, que es algo que nosotros siempre decimos para este tipo de cosas, porque va a depender de lo que uno tenga, las características que uno tenga, ¿no? Pero también hay además productos como que uno tiene que pensar porque cuando uno va a la góndola de champú y de cosas para el pelo, está lleno. ¿Qué si es natural? ¿Qué si el de guagua? ¿Qué si el sin sal? ¿Qué si? Y uno de verdad no sabe elegir y uno dice, a lo mejor este, uy, pero me hace tanta espuma, es súper bueno. Y es como, ojo, porque se tiene mucho detergente. Sí. Los champús en general, lo que quieren hacer es limpiar a profundidad el pelo. Entonces, por eso tienen esas micelas, que son los detergentes, que son los que encargados de barrer la suciedad, las impurezas. Pero ahora también tenemos champús que tienen varios activos, que el ácido hialurónico, que el ácido salicílico. Entonces, es importante que primero se evalúen el pelo, porque realmente lo que hace el champú es limpiar el cuero cabelludo. Ya los otros activos, como las lociones, los aceites, eso es para la fibra capilar, para el asta capilar. Entonces, son como cosméticos muy diferentes. Pero el champú, su principal objetivo es limpiar a profundidad. Hay champús más fuertes, que tienen unos compuestos aniónicos o unas cargas más fuertes, que, como son un detergente, sí barren a mayor profundidad. Eso es ideal para pelos muy grasos, por eso es tan importante evaluar el cuero cabelludo. Pelos muy secos o pelos, cuando las personas afro, por ejemplo, el pelo rizado es un pelo mucho más, con cuero cabelludo seco, que tiene otro cuidado especial. Entonces, no sería tan efectivo o tan bueno este tipo de champús que contienen ácidos un poquito más fuertes. Entonces, por eso es importante siempre, antes de gastar tanto dinero en la cosmética capilar, evaluar el cuero cabelludo. Mencionaste en alguna parte de tus respuestas anteriores el tema de la alimentación, ¿no? ¿Cómo influye la alimentación en el cabello, en el cuidado o en el no cuidado, de nuestra buena o mala alimentación? La alimentación influye en todo, no solamente en el cuero cabelludo, sino en las uñas, en la piel. Entonces, es importante que después de los 25 años y ya las nuevas generaciones, ya esto como que lo saben mucho mejor y ya se empiezan a cuidar desde temprano. Entonces, es importante alimentarnos bien, consumo de vegetales, consumo de agua, sobre todo, y hay cosas que tenemos que suplementar, evidentemente, que son las vitaminas y el colágeno. Cuando uno piensa, además, lo que tú decías, ¿no? Que gastan muchos productos. Cuando van las cremas, por ejemplo, que la hidratante, que el protector, que el, yo cerré poco de crema en realidad, que el ácido hialurónico, la que a mí me enseña, que la de los ojos, son muchas. En el cabello también existe el champú, el acondicionador, la crema de peinar, el masaje. Es bueno usar todo ese tipo de cosas. No todo el mundo necesita utilizar todo ese tipo de cosas. Es bueno y se debe. Ah. Se debe, porque los champús que contienen sulfato son excelentes para el cuero cabelludo, pero pueden abrir la cutícula del pelo y dejar frizz, por ejemplo. Ah. Entonces, eso es el acondicionador, tiene ese objetivo, sellar la punta, como equilibrar las cargas eléctricas del pelito. Se abre las puntas. Sí, se abre las puntas. Se abre y se abre la cutícula, se empieza a dañar el pelo. Por eso también las cremas para peinar también tienen ese objetivo. Los aceites también cierran esa cutícula. Cada uno tiene como. Y el masajito habría que hacérselo también una vez a la semana, dos veces a la semana. Una vez a la semana, que tengan un cuidado como más completo para el pelo. Y eso, pero eso no es en todo el pelo, es como la. De medias a puntas. Ya, perfecto. Y Jimena, en el caso de los niños, niñas, incluso guaguas, ¿no? ¿Qué tenemos que preocuparnos? ¿Qué tipo de productos? ¿También es una preocupación permanente para lo que va a ser el día de mañana azúcar? Sí, bueno, los niños tienen que utilizar un champú que sea bien, bien como para pelito sensible, como que no tenga tantos sulfatos y tantos detergentes. Hay muchos niños ahora que tienen, bueno, esa es una enfermedad que se llama tiñamientasea, que es como una caspa muy fuerte, o los niños que nacen con dermatitis seborreica, que es como esa caspa que tienen los niños, los bebecitos, las guaguas. Sí. Eso tiene tratamiento dermatológico exclusivamente, pero yo siempre les recomiendo a los papás el champú más suave que tengan en el mercado, con menos perfumes y menos parabenos para que no irritar el cuero cabelludo. Cuando hablamos de caída de cabello, tú decías ya, hay ciertos grados que son normales, hay otros que tienen que ver con alguna patología, a lo mejor que hay que determinar cuál es la solución. Hablábamos recién de la prevención para evitar la caída, pero ¿qué pasa con, que es como casi la fuente de la juventud, lo que muchas personas han buscado siempre, que es para que salga pelo? Y también hay un montón de cosas, desde que los injertos, que cada vez son más populares, sobre todo en Europa, pasando porque las maquinitas con láser, cápsula, ¿qué pasa hay día con los tratamientos para, para poner pelo, para que salga pelo? ¿En qué estamos? Bueno, los, el, como les comenté, el efluvio telógeno, que es esa caída por estrés, es el más frecuente y se me olvidó mencionar algo acá que es súper importante en Chile, que hay mucho déficit de vitamina D, y eso nos damos cuenta con los laboratorios, con los exámenes laboratoriales, y evidentemente hay que reponerla para que tengan un pelo de mejor calidad y que crezca. Hay muchos tratamientos, el principal es tratamiento farmacológico, dependiendo del tipo de alopecia, nosotros ponemos tratamientos tópicos, voy a dar un ejemplo, el minoxidil, pero también según la patología, por ejemplo, la caída de los hombres, se trata de una manera diferente. Entonces hay tratamiento como para hacer en casa, eso es como la primera línea de tratamiento, pero además también hay otro tratamiento como por ejemplo las mesoterapias, que son inyecciones de vitaminas, de plasma, directamente en el cuero cabelludo, directamente en la cutícula. Y lo último pues son los implantes de pelo, que es generalmente lo que se hace en los hombres, porque ese tipo de alopecia hace que el folículo cada vez se vuelva más chiquitico, se llama miniaturización del folículo y evidentemente esto va a ser crónico, va a ser así toda la vida. Entonces por eso se recurre al implante. Y eso está siendo cada vez más común en Chile, ¿no? Muy común, muy común en Chile. Y los hombres cada vez se preocupan más. Justo escribió César, agradecemos a la gente que nos está escribiendo, más 569-777-27572. Dice que tiene 38 años y le está pareciendo el frasiscano, ¿no? Que es como está la que dice aquí en la corona ahí arriba. ¿Hay algún champú que ayude o ya a esta altura debo recurrir al implante nomás? Dice esa pregunta. Los champús, como dije anteriormente, su objetivo es limpiar. El champú no va a hacer de ninguna manera hacer crecer el pelo. Sobre todo porque también entran en contacto con el cuero cabelludo muy poquitos minutos. Cuando empiezan con el frasiscano, con las entradas, es fundamental empezar, porque como le digo, esto va a ser crónico, bloquear ciertos receptores del pelo y eso se hace con tratamiento farmacológico. Entonces a César, invitado para que asista el dermatólogo. Claro. En términos generales, ¿qué valor tienen más o menos los productos, los tratamientos, los implantes en Chile? Ya, los tratamientos van en una media de noventa mil pesos, más o menos una mesoterapia capilar. Los implantes ya son un poquito más costosos y va a depender del número de folículos. Pero más o menos, para saber, pues, hoy día una cirugía plástica, vale, no sé, cinco millones. De un millón hacia arriba. Ah, ok, ya. Pero tampoco estamos hablando de doce millones de pesos, no sé. No, 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 tres millones así, cuando ya es mucho. Elías pregunta, dice, bueno, Lucas pregunta por Elías, por su hermano, ¿no? Dice que, Lucas dice, pero algo que tú habías comentado, que en episodio de Estreja a él se le caía mucho el cabello, pero decía que en el caso de su hermano, que se llama Elías, se le cae mucho cuando se ducha, pero que es mucho. No es como el residuo, no, se me caen, pero montones. Mira, donde más evidencian los hombres es en la ducha, porque es en el momento donde se hace más o menos un trauma en el pelo, pero pues es normal que a todos se nos caiga en la ducha, o en la almohada. Cuando empiezan estos, aparecer estos pelitos en la almohada, probablemente se trate de una alopecia androgenética, y si es mucho, lo que dice Lucas, probablemente ya va a necesitar tratamiento farmacológico, de asistir al dermatólogo. Dos preguntas en una. ¿Es cierto eso, que si uno se va cortando el cabello constantemente, le va creciendo con más fuerza y más rápido? Mito. Mito. Me gusta de mitificación. ¿Y eso de que hay que ir cambiando champú porque el pelo se le acostumbra a uno? También mito. ¡Ay, gente mentirosa! Hemos crecido equivocados. Sí, hemos sido engañados, hemos sido engañados. Sí, cuando uno le recomienda a los pacientes cortarse las puntas, es porque hay otra alopecia por tracción, cuando se peinan y se van traccionando los pelitos que están naciendo, ese tipo de alopecia, es por eso. Y si yo uso algún producto de champú o acondicionador, algo, ¿puede generarme caída del pelo? No, de ninguna manera. Ya, ya. A utilizar entonces la asesoría de un profesional para ubicar el producto que sea más adecuado a lo que yo tengo y si ya tengo derechamente una patología o se me está cayendo mucho, la consulta puede ser porque necesitamos un tratamiento farmacológico. Y en esta época de primavera, verano, con más sol y todo, hay que cuidarse más. Hay que cuidar mucho más y hay que cuidar el pelito mucho más también. Perfecto. Sobre todo que la piscina, el cloro, el agua en mar y todo eso. El agua, el sol, el cloro, todo. Sí, porque sol ya le hace más y dijimos los rayos ultravioletas. Sí, claro que sí. Ya, Jimena, Psicología de la Clínica de Hermalato. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Jimena. Muy amable. Tienes que ir a verla, ¿viste? Cada vez que viene un doctor aquí yo termino teniendo que ir a ver a los doctores. Oye, queremos darle las gracias a todos y todas por habernos acompañado porque nos tenemos que despedir también, pues. Nos vemos mañana, gente. Sí, se viene el mediodía en ADN con todas las informaciones. Que estén muy bien. Chau, chau. Power Energy. Especialistas en iluminación LED. Presentó Ciudadano ADN. Estados Unidos decide su destino y en ADN encuentras la mejor cobertura sobre las elecciones presidenciales dos mil veinticuatro.